y hoy toca hall de papelería así otra vez hola a todas qué tal hoy vengo con un nuevo hall de papelería porque estoy empezando a acumular materiales otra vez y prefiero traerlos y que los veáis seguramente habréis visto algunos de ellos en instagram os dejo mi cuenta de instagram por aquí porque os he enseñado fotos y además voy a probarlos aquí sí porque me dejado la libreta afuera y no puedo salir a por ella así que voy a probarlos en esta que es la única libreta que tengo dentro he estado haciendo he estado pidiendo bastantes cosas a di express porque pues porque sabemos que es posible que nos enfrentemos a un nuevo confinamiento y que el canal puede estar en sequía de hecho cuando veáis este vídeo no sé si estaremos ya confinados otra vez o que no lo sé las cosas también están tardando bastante tiempo en llegar de hecho hay cosas que no han llegado todavía que sigo esperando y que me hacen falta para un vídeo que quiero hacer pero bueno ya llegarán y también he hecho un pedido a extensioner y pal porque cuando hice la colaboración me supo a poco y probé muchas cosas que me gustaron mucho y quería más colores así que es lo que es lo que os voy a enseñar hoy y eso básicamente lo que quiero ahora es acumular muchas cosas para poder ir haciendo reseñas y todo eso en los próximos meses porque no sabemos si nos van a llegar paquetes y no nos van a llegar si las cosas de aries que van a volver a tardar cinco meses en llegarnos o que tengo un paquete que lo estoy esperando desde el 6 de junio desde el 6 de junio estamos hoy a 21 de agosto cuando veáis este vídeo a lo mejor estamos a 8 de septiembre pero probablemente tampoco habrá llegado o sea en fin un desastre y por eso pues estoy aprovechando estoy cargando con un montón de cosas y así tendremos material suficiente para los próximos meses y a ver si todo esto se empieza ya a acabar aunque sabemos que está un poco complicada la cosa bien que es lo primero que he comprado pues lo primero que os voy a enseñar no tiene nada que ver con rotuladores ni con bolis ni con nada y son posis pequeñitos que arrasé con todos los que quedaban en la tienda esta es la única tienda que todavía tiene posis pequeñitos de hecho sólo tenía dos modelos o tres este modelo este modelo y este modelo no creo que tiene uno más este modelo sólo tenía estos cuatro modelos de esto ya comprado algunas veces y de estos también pero los tengo todos gastados de estos me gusta mucho el que tienen de color rosa en mi favorito pero ya no estaba entonces bueno seguiré vigilando la tienda por si cuando se acaben reponen o algo pero vamos a mirar la impresión de que este tipo de posis ya no los van a traer más así que pues me quedan todos estos espero que me den para dos años espero porque todos los que compro un año pues al año siguiente ya no me quedan entonces y no sé qué hago con ellos y es que me los como que pero si debe ser eso debe ser que me los como así que espero que este año me aguante en dos años porque he comprado más que normalmente compro un paquete de cada y este año comprado tres porque también había pocos modelos pero bueno podéis pequeñitos señores porque han dejado de hacer poses pequeñitos no me hagan esto son muy necesarios en mi vida así que eso es lo que he comprado de papelería y lo que seguiré comprando de papelería en plan pues cosas de papel en aliexpress porque ya os dije que no iba a comprar más pegatinas ni washi ni ese tipo de cosas eso no lo voy a comprar ni posis normales pero posis pequeñitos sí de hecho aunque ahora tengo un cargamento si encuentro compraré más porque son muy necesarios bien que más he comprado os dejo los enlaces abajo por cierto he comprado estos bolis estos los compré todos en una misma tienda y son son 20 el en el tel yo tengo tengo este donde está tengo este que es el azul y está también el rosa y están morados son lo mismo a estos ni siquiera les he quitado les he quitado la bolita le he quitado la bolita a todas las cosas porque luego me pongo aquí a quitar bolitas y es un rollo pero no será quitado porque lo mismo es tinta negra y ya está y es exactamente está esta misma tinta vamos yo creo que son 0.5 no 0.5 también estos me los compré simplemente porque me gustan me gustan voy a tardar cinco años en gastar este boli pero bueno ya tengo de repuesto ya sabéis que por ejemplo pues tengo un 400 pilos super grip en un bote 400 no pero 24 creo que sí por si acaso se me acaban todos los que tengo por si acaso y luego cogí vi que estaban estos tres que es el mismo gol y es exactamente el mismo diseño pero eran de colores este rosa turquesa y morado entonces quería ver qué color tenían bueno el color no es muy allá ya no el color no es demasiado bonito este como se llama pink simplemente aunque escriben muy bien este es el rosa este es el turquesa no pienso escribir turquesa en inglés bueno igual sí es que nunca sé dónde tiene la sus turco y sé este no está mal no está mal y este es el morado supongo no violeta qué bonito este es muy chulo de bueno cogí estos tres que quería ver simplemente pues ya que la tinta del boli me gusta tanto y el tipo de punta también es el mismo tipo de punta este que es así como muy finito muy raro pues quería probarlos el rosa es verdad que no me convence los otros dos no están mal pero bueno así que entran dentro de los colores corrientes de boli por así decirlo no por ejemplo pues como los cebra que tienen toda esa variedad que más he cogido pues he cogido tres cajas de bolis vintage porque quiero probarlos quiero probar si se parecen o no se parecen a los cebra vintage tenemos esta también he quitado todas las bolitas ya no los voy a probar ahora todos pero sí que voy a probar por ejemplo el rojo y el amarillo esta tiene seis no tiene seis colores porque tiene aquí uno que parece que es negro para el rojo y el amarillo que son como mis favoritos no siempre pues son los que voy a probar esto como se llama goodbye pone ahí no sé qué marca es esto bueno da igual pero no creo que sean eso porque aquí pone blooming debe ser el color a lo mejor que le llaman así de ese de ese 2.104 igual es eso pues vamos a ponerle de ese 2.104 a este color no no es el que esperaba en 2014 2.104 2014 es lo mismo y este que colore es el color goodbye este es como un marrón 0.5 si se llaman de ese vintage de ese vintage no pone aquí en el tapón aquí pues vamos a ponerle de sentadas bueno este sí que se parece más a lo que esperaba y este qué colores no lo sé blooming por blooming no es tan mal a ver escriben bien no sé si harán eso que hacen de que luego se expanden pero no es tan mal del todo quiero volver a compararlos con porque han sacado muchísimos clones han sacado un montón de clones si antes sólo estaban los los que ya tengo estaban esos que que hice la comparativa entre los 0 y estás y esos ahora hay muchísimos he cogido estos y he cogido estos pero es que hay un montón hay un montón y voy cogiendo poco a poco todos de hecho estoy esperando alguno más que no llega y haremos una nueva comparativa de bolis vintage que se han puesto muy de moda pues eso estos son los siguientes estos se llaman no tengo ni idea j ws 0 17 aquí simplemente pone color vintage y una cosa que sí que me llamó la atención de estos es que es el diseño más parecido a los cebra vintage es como más vasto esto esto es más en los cebras más redondito tengo por aquí uno este por ejemplo es menos vasto aquí tienen los los bordes los tiene más como más rebajados pero sí que veis que en esta esta vez la copia del boli es idéntica es el mismo boli prácticamente o sea la copia de la pinza todo y si ya era difícil con aquellos que tengo los vintage 5 no sé qué se llaman distinguirlos así si no miras mucho pues esto es todavía más que estoy viendo que este es como más largo pero voy a por ejemplo el blue black que es el mismo que tengo ahí y es que mirad es que son prácticamente iguales este es un poquito más alto veis un poquito más largo pero ya está es que hasta aquí detrás tienen esto casi parece porque aquí lo tiene más menos pronunciado mira veis que tiene aquí como esta pestañita con esta cosa y aquí éste también lo tiene que este es el falso y éste lo tiene como menos pronunciado si no fuera porque este boli es más alto pensaría que han hecho un han hecho un recast del boli que no tiene sentido para qué haces eso pues eso mira ya que tengo estos dos fuera voy a probar estos dos como hemos dicho que se llamaba esto j w s uff este es verde pues vale pues es verde no es blue black es verde j w s y que colores no lo dice así que lo dice pero lo dice en chino así que no tengo ni idea pues j w 20 da igual y pensaba que sería esto este es el cebra bueno no no es que sea verde en esta libreta se ve verde si es el es el color pero en esta libreta se ve verde sí porque mirada así comparados los dos sí que se parecen este es un pelín más verde pero sí que se parecen entonces ahora tengo duda sobre este este es más rosa y este es más marrón pero bueno eso ya lo veremos bueno este es el blue black en principio y este sería el camel este creo que está más conseguido también aunque lo ha hecho acaba de hacer eso que odio la tinta por los lados y por el centro nada la l no sé si lo veis pero yo sí lo he sentido mientras lo escribía lo odio lo odio tienen suerte de no ser los cebra vintage porque me pasa eso con un cebra vintage y lo odiaré para siempre no para siempre no porque son muy guays pero bueno podría odiarlos bueno pues estos son los dos paquetes de clones y además clones auténticos porque es que son es el mismo diseño de los cebra vintage y tengo tres clones de los cebra vintage unos con el mismo diseños y otros pues con un diseño parecido bueno ahora tengo todo lo que ha comprado en el stationer y pal que son muchas cosas porque empiezo pues no lo sé bueno voy a empezar por esto como no iba a comprar estos bolis y fueron maravillosos si es el mejor rosa que he probado en la vida el mejor que por cierto no sé dónde así está en la caja porque tengo de probarlo o no sé que he cogido más colores he cogido los que había no sé si hay alguno más porque hay algunos colores que estaban agotados y un naranja y creo que ya está os dejaré los enlaces abajo no sé si no sé si seguirán estando que porque es que han volado entonces no sé si lo voy a probar ahora todos o qué o qué bonito si lo voy a probar ahora no les voy a poner nombres pero qué bonito quiero probar todos mis bolis naranjas ahora mismo junto a este bueno he cogido el negro el negro también porque me parece importante tener un boli negro va súper bien me encantan son una maravilla he cogido el otro rosa que no espero que sea un rosa tan maravilloso como ese rosa pero espero algo decente bueno es un rosa normalito no está mal no es como este este es más forforo pero no está mal pero es que el otro rosa es una rosa es es una preciosidad me gusta mucho el clic que hacen yo no sé si en el sonido se aprecia lo que molan porque estos también son muy guay buenos consejos cebra pues ya sabéis que es un buen guay pero hay bolis que no hacen este clic tan chulo como tienen como mucha fuerza el azul hoy este a este ya sé este venía sin bolita el azul venía sin bolita y ahora mirando escribe no escribe bien pero igual no se tratará porque los otros van súper bien pero éste se ve que se le cayó la bolita mira ahora sí que parece que está escribiendo pero sí que está haciendo está haciendo lo que odio lo está haciendo me has traicionado no se lo voy a perdonar bueno sí porque tiene el mejor rosa del mundo entonces se lo voy a perdonar pero este vino sin vino sin la bolita de silicona se ve que se le cayó no se dieron cuenta obviamente porque si no no me lo hubieran mandado y está como está como seco estoy viendo ahora pero bueno lo usaré más y a ver si porque el color es muy es guay es un color que yo uso bastante entonces a ver si del uso consigo que salga la tinta no sé el blue black por supuesto otro de mis colores favoritos veis este va perfecto es un poquito oscuro no para hacer un blue black bueno no el nula que es oscuro es el green blue el que no es tan oscuro que chulo me encantan me encantan estos colores y el amarillo o amarillo más potente me gusta mucho estos espero que saquen más colores y especialmente si sacan colores como aquel rosa aquel rosa era precioso vale que es esto esto es un cebra creo que es negro no es el negro es azul no lo sé qué pedí yo no me acuerdo es un cebra blend mirar el diseño el diseño es este y en principio que no sé si lo entendí bien es un boli de aceite de cebra bueno creo que es un híbrido creo que es tipo los los 7 stream pero ahora lo vemos es aceite si hubo me encanta porque lo pedí negro porque no lo pedí azul es que no había o me encanta quiero este boli en mi vida para siempre me encanta cebra eres eres el dios del universo del material de papelería de la vida me voy a casar con él porque lo he pedido negro lo quiero azul ahora no puedo pedir un paquete con un boli azul no puedo y no puedo pedir más cosas bueno si puedo pero no debo a quiero este boli en azul qué bonito cebra de aceite si es que cebra no decepciona no decepciona me encanta maravilloso y además mira qué diseño más bonito o sea como yo siga probando cosas voy a desbancar a los pilos súper gris y tengo 30 pilos súper gris por ahí en un bote no debo desbancar a los pilos súper gris pero quiero este boli en azul que más hay más bolises y luego hay rotuladores bueno compré esto esto es una chorrada porque lo viene aliexpress pedí unas cosas pero no llegan y como no llegan pues al final me impaciente y pedí esto esto es el el 10 stream en azul en 0.7 8 oscuro que oscuro porque pedí esto porque además son feos son muy feos lo pedí porque compré 227 stream azul es uno que tiene el barril en azul pastel o en morado pastel y otro en rosa pastel o compré tres ostras que compré tres que idiota bueno da igual y el caso es que quiero quiero ponerles el recambio 0.7 y como no me llegan los recambios que compré sueltos de aliexpress pues al final me comprado 2 0.7 para cambiárselos y entonces en estos cuerpos negros horribles meter en los 0.5 y ya los gastaré para algo pero yo quiero escribir en 0.7 de todas formas es bastante oscuro no me convence prefiero el color del pilo super grip pero bueno da igual lo he hecho hecho está y de hecho tengo esos recambios viniendo en algún momento campus en los campus estos que no me acuerdo los cocuyo campus cogí el rosa porque cogí el rosa porque no había más yo les quería todos pero sólo estaba el rosa así que tengo ahora el rosa el naranja y el negro me encanta si ya no sabía sin probar lo que me va a gustar o qué bonito se parece mucho al al pente del entierre mucho el color y todo sí que es verdad es un rosa un poco fosforito pero me gusta y luego cogí este que ponía creo que era limitado que es un pente el en el piel que no sé de qué color es porque aquí no lo pone pero tiene todo todo el recambio de tinta lo tiene de color azul parece turquesa espero que no sea el mismo turquesa de arriba es el mismo aunque rabia joder pues si lo llevas a ver no me quito la bolita bueno da igual que le vamos a hacer debe ser algún tipo de edición es incómodo este es incómodo es bastante incómodo de coger no sé no me gusta creo que es más gordo creo que es un pelín más gordo y eso hace que a mí me resulta incómodo cogerlo porque yo tengo las manos pequeñas pero no sé por qué venden el mismo color dentro de dos carcasas distintas no lo entiendo qué decepción bueno pues nada uno decepcionante de un montón de bolis pues tampoco es para tanto que voy a coger ahora los cebra click art esto me llama la atención no sé desde que los presentaron digo yo quiero probar eso que seguramente luego se sequen y todo porque son rotuladores que hay que esto para que llevan aquí un plástico voy a coger este rosa son rotuladores que veis son de clic lo que nos vale bueno no sé si lo veis pero la punta está ahí yo digo igual es como aquellos subrayadores que tenían como una tapita no en este caso no en este caso la punta está ahí esto se va a secar en dos días ya los probaré todos pero hoy voy a coger el más solito y qué colores ni idea no sé color 17 no sé no sé qué colores bueno un rotulador son cómodos el diseño me gusta mucho el diseño es muy chulo a ver este ya los probaré a ir a coger los que menos se ven los probaré todos en un vídeo pero bueno bien va aceptamos barco porque es de cebra pero creo que es una de las cosas que menos me va a gustar de cebra en la vida creo que sí a ver cómo le pongo yo ahora el plástico este pues no se lo voy a poner supongo bailarán ahí dentro pero me da igual lo explicar y bueno quizá no lo recomendaría y vamos a lo mejor que me deja para final como siempre y todo esto un montón de fude billores dos de estos de práctica los que tienen dos puntas y me compré un pente no me acordaba es verdad cogí el pente el amarillo porque dije a ese amarillo no puede ser para tanto o sí porque no he hecho no me gusta pero es que creo que no tengo amarillo en nada creo que no hay no así sí que hay lo acabo de ver hay tombo food en el suque amarillo que ya que es todavía naranja bueno son dos amarillos que se complementan no está mal va venga aceptamos barco y luego he cogido estos todos estos que voy a coger una nueva hoja porque son tan grandes que me quedan sin espacio todos los cifo de billori porque son como una de las cosas favoritas de ahora mismo en mi vida y luego estos voy a probar primero estos he cogido un marrón así similar a esos tombo que me gustan tanto bueno o ese sí ese me gusta más y los dos puntos me gustan mucho vale aceptamos este y el amarillo o ese es muy amarillo tombo también del tombo este el 291 que me gusta wow potente ese es así es naranja vale bien me gustan muy chulo y fude billori que voy a probar primero el rosa no es rosa es coral es como parecido a un tombo coral pero más oscuro vale sí bueno me gusta este rosa creo que va a ser oscuro este es pink a secas un fosforito bueno va venga este rosa speech pink creo que cogí el mejor rosa la otra vez este no está mal esto me gusta más azul he cogido este azul porque me recuerda a a los my liner pues no tiene nada que ver con los my liner pero es muy bonito es un gris 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 como se llaman grey blue 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 grey o algo así morado yo ya que un morado pero era muy claro este este me recuerda el de los my liner es chulo ese morado azul vamos a ver este azul wow bueno un azul un poco fosforito pero no está mal y amarillo que espero un amarillo algo así por justo un poco más oscuro que ese pero es chulo al mirar y si lo pongo encima de otros y claro se solapan pues lo normal lo que hacen estos rotuladores son mi nuevo descubrimiento y me gustan si me gustan mucho estos rotuladores y estos también son mis favoritos bueno pues eso ha sido todo lo que me ha llegado hasta el momento de todas las cosas nuevas de papelería japonesa y de clones de cebra y todo eso así vienen algunos clones de cebra más en camino lo que no sé es lo que tardará pero vienen algunos clones de cebra tanto de my liners como de vintage porque es lo que más clonan todavía no he visto a nadie clonando en los los brass los my liner brass a nadie de momento pero no dudo que tarde o temprano alguien saldrá no lo dudo lo único que yo creo que estas cosas no están a la altura y tampoco es que el material de cebra sea tan caro como para decir ahí no me puedo comprar prefiero comprarme el clon yo creo que no pero bueno cada uno podría sabrá lo que lo que hace a lo mejor te gustan mucho más estos colores que los colores de cebra que también puede pasar y nada decirme ahí abajo que es lo que más os ha gustado de todo esto que he probado hoy y sobre todo estar atentos porque llegan más cosas muchas más cosas espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo puedes compartir con todo el mundo para ayudar a luchar contra la maldición de youtube porque estamos hartas de ella y queremos acabar con ella de una vez porque ya nos merecemos llegar al botón de plata aunque para el botón de plata tendréis que suscribir ahí abajo porque así también me ayudáis a luchar contra la maldición de youtube a llegar a los 100.000 y a conseguir por fin el botón de plata que creo que será lo que la venza definitivamente o no nunca se sabe porque a youtube no le gusta que tenga su opinión entonces pues la cosa está difícil y si ya estáis suscritos podéis a la manita campana que la tenéis por ahí abajo de si youtube dice que os avisar cada vez que subo vídeos y no os avisa me podéis seguir en twitter porque en twitter aviso yo y lo tenéis abajo junto al resto de mis redes sociales además llevará ya un rato por aquí por pantalla nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego no